Hola, ¿cómo están todos? Bienvenido a mi canal una vez más. Hoy le vamos a preparar unas berenjenas y pimentones amarillos rellenos. Lo va a preparar mi amiga directamente de Estambul, mi amiga turca. Ella le va a enseñar cómo hacer este deliciosa receta. Y a ustedes le va a encantar porque es muy deliciosa. Y bueno amigos, yo le voy a seguir con el siguiente paso. Allí le voy a dar todos los ingredientes que se van a usar. Y mi amiga le va a preparar la receta. Bueno, también los invito a los que no se han suscrito, que se suscriban amigos. Y le den like y compartan mis videos. Allí les voy a seguir enseñando cómo preparar más comidas turcas. Es bueno que compartamos la cultura. Y bueno, ya que yo tengo mi amiga en Turquía, ella me está enseñando muchas recetas deliciosas para compartir con ustedes. Yo vivía allá y bueno, también me recuerda y amo Turquía. Entonces ella decidió ser una invitada a mi canal para enseñarles cómo hacer esas deliciosas recetas de Turquía. Y bueno amigos, también les digo que si algún día quieren visitar Turquía, no duden en avisarme. Si quieren ir a Estambul, me pueden avisar y yo con gusto le digo a mi amiga que lo reciba y les enseñe toda la ciudad. Y bueno, allí vamos a empezar con la receta y espero que les guste. Compartan mi video y denle like. Hasta luego. Para la preparación de las berenjenas y los pimentones rellenos, vamos a usar 5 berenjenas, 6 pimentones amarillos. Un ramito de cilantro y un ramito de perejil. Tres tomates pequeños, 3 cebollas pequeñas y 4 dientes de ajo. Un vasito de arroz que equivale a una taza de arroz. Un poquito de carne. Aquí lo pueden ver, es una bolita bien grande. Y una cucharada de pasta de tomate. La carne es molida. Bueno, para la preparación tenemos que sacarle todo, toda la comida a las berenjenas de esta forma. Y ya aquí tenemos los ajís. Ya le hemos sacado la comida de los ajís limpiecitos. Y aquí vamos a empezar a sacarle las de las berenjenas. Pueden usar una cuchara o un cuchillo que se usa para comer. Aquí pueden ver ya las berenjenas. Sí, todas ya que las vaciamos. Y aquí pueden ver todo también ya preparado en un plato listo para la mezcla. Aquí están, mostramos cómo se les saca la comida a las berenjenas con una cuchara. Toda esta comida se va a juntar con los demás ingredientes. Y aquí están, mostramos cómo se les saca la comida a las berenjenas con una cuchara. Y aquí vamos a mezclar ya el tomate, la comida de la berenjena, el ajo y la cebolla. Una cucharada de pimentón rojo en polvo. Una cucharada de pasta de tomate. Una cucharada de mantequilla. El cilantro y el perejil. Una cucharadita de sal. Ahora vamos a proceder a lavar el arroz y se lo vamos a mezclar. Vamos a mezclarlo con todo esto. Con todo lo que tenemos ya. Le ponemos un poquito de aceite. Este puede ser como dos cucharadas. Y lo mezclamos con la mano. Todos los ingredientes. Aquí vamos a preparar un vasito y medio de agua para hervir las berenjenas y los ajíes y los pimentones. Ya están rellenos de toda la mezcla que hicimos. Vamos a dejarlo hervir aproximadamente 30 a 40 minutos y lo tapamos. El vasito equivale a una taza. O sea que es una taza y media. Que vamos a echarle a la olla para hervir las berenjenas y los pimentones. Los tapamos de esta forma y esperamos los 30 a 40 minutos. Después que pase ese tiempo ya estarán listos para comer. Y aquí se lo presentamos. Ya aquí de esta forma están listos para comer. Espero que les disfruten. Y están bien deliciosos. Bye, bye.